La lista roja elaborada por los jóvenes ambientalistas describe que dentro de los animales en peligro de extinción se encuentran aves, mamíferos, reptiles y peces, por lo que es necesario hacer algo por mantener sano el ecosistema, dijo la bióloga Lidice Jarkin. La lista roja de invertebrado que tienen jóvenes ambientalistas habla sobre especies que están en peligro crítico de extinción, dentro de las cuales se encuentran mamíferos, aves, reptiles y peces. En particular queríamos hablar nosotros del jaguar, que es una de las especies que tenemos aquí en lista roja, que es una especie que está en peligro de extinción, es una especie importante para mantener los ecosistemas sanos. Es una especie muy importante a nivel regional porque a través de ella se trabaja en conectividad de los ecosistemas de varios países. Es una especie migratoria pero también se encuentra en el Caribe Norte, Caribe Sur de Nicaragua. Otros animales que se encuentran en peligro de extinción son aves, aves, mamíferos, reptiles como las tortugas marinas, que también están dentro de la lista roja y peces, principalmente son peces de agua dulce, los de las lagunas que están en peligro, son especies nativas que también están en peligro de extinción. También así como las especies que son endémicas, que solo se encuentran en Nicaragua, como la salamandra del mombacho, la salamandra del madera, son especies que están vulnerables ante el cambio climático y por eso están en peligro de extinción. Los jóvenes ambientalistas condenaron el hecho de que hace pocos días en redes sociales circuló las fotografías de un cazador con un jaguar muerto como si se tratase de un trofeo. Recientemente tuvimos una noticia en las redes sociales donde sale que asesinaron a un jaguar, una especie que está en peligro de extinción y nosotros como jóvenes ambientalistas condenamos este acto. Como una especie que está en peligro de extinción es asesinada cruelmente. Casualmente también sacamos un comunicado en las redes sociales donde rechazamos y exhortamos las autoridades a hacer justicia por esta especie que fue asesinada cruelmente, a la policía, al Marena, a las comunidades indígenas que protegen a estas especies. Porque tenemos que entender que la vida silvestre, la fauna silvestre de nuestro país es un patrimonio de todos los nicaragüenses. Esto fue en la comunidad de Tuapi, en el municipio de Puerto Cabeza. Para Noticias 12, Castalia Zapata.